Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el carriquero con información y a la vez no información sino más bien un quítate la venda amigo, no te dejes engañar Bueno, aquí vamos a hablar de Dragon Ball Super y de los supuestos spoilers, de los supuestos videos donde te dice como va a suceder la historia, donde te dice que va a suceder así, que va a aparecer tal personaje, etc, etc, etc no estoy en contra de las teorías, mientras tanto digan, es mi teoría pero estoy en contra de los videos que te manipulan la información de tal manera que tú creas que estas cosas son reales cuando no lo son mucha gente dice que la imagen esta que se está publicando, me parece una pam con el pelo largo, un Goku con su pinche traje azul y con una especie de mecate, que son imágenes de Dragon Ball Absalom o de Dragon Ball AF no son nada más que fanmates, que son fanmates, fanmates son imágenes creadas por los fans así como el supuesto manga oficial que ha estado saliendo por mucho tiempo el cual es Dragon Ball Multiverse o algo por otro estilo he decidido hablar de este tema porque un amigo llamado Weather me comentó sobre este tema que él creía que era verdad, entonces me hizo pensar que muchas personas están con el mismo problema no se crean sobre Dragon Ball Absalom, no se crean sobre Dragon Ball AF o Dragon Ball Multiverse ¿por qué? porque no son obras oficiales de Toriyama, todas las imágenes estas que dicen y personas que se ponen en sus videos a decir oye, este, va a salir el personaje, role de SuperSanthin 40, va a salir el bardo, se van a encontrar con Goku, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro no, quiero decirles que ninguna información puede ser filtrada mientras la casa animadora Toei Animation no suelte dicha información una imagen oficial, ni siquiera existe una imagen oficial que nos pueda mostrar los personajes tal cuales están en la historia que nos va a plantear a Hira Toriyama en este anime si no es la Shonen Gun que es la madre del manga o no es Toei Animation que es la madre del anime este en realidad de Dragon Ball no puedes creer ninguna información, toda la información que estemos filtrando en este canal es información relevante obtenida desde estas fuentes o de allegados no hay ninguna información que apareció de la nada, que suena muy bonita, que te emociona, que en realidad a mi me ha emocionado a veces pero que solamente nos confunden, no crean lo que no es verdad si quieren saber que es verdad, cuando se va a publicar, que dia se va a publicar y todo eso tienen que esperarse porque aun no existe ninguna información tal cual suscríbanse a este canal, tenlo pidiendo y yo voy a estar subiendo la información relevante, los reviews de este anime y muchas cuestiones sobre Dragon Ball sin haber teorías, informaciones después de que este manga salga, a este anime salga o después de que imágenes reales sean filtradas para mostrar al público no se dejen llevar, por supuesto videos los cuales están en su, su cara está oculta y simplemente te ponen un sintetizador de voz a decirte esto es real y tu vas como borrego y lo que es, no te dejes engañar amigos esto ha sido todo, espero que esta información te haya gustado y te haya servido si esto ha sido así no olvides dejar tu like, compartir el video y te agradeceré en el cocoro si me dejas un like nos vemos, hasta la próxima Namaste